Muy buenas noches, mi nombre es Mario Alberto Moreno Odar. Esta es la última sesión que tengo sobre el segundo módulo de Derecho Administrativo. Como estábamos viendo la clase pasada, estábamos hablando de las etapas del procedimiento. Conforme le habíamos dicho, las etapas del procedimiento se dividen en tres. El inicio, en donde es que va a generar todo el inicio del procedimiento administrativo, a que se puede dar a través de una solicitud de parte de oficio. La ordenación e instrucción que ya viene a ser el desarrollo de todo el procedimiento administrativo, donde se van a recabar los medios probatorios, donde se van a evaluar los requerimientos, hacer todas las actuaciones por parte de la autoridad administrativa, para poder emitir el acto administrativo final del mismo. Y la conclusión, que es justamente la emisión de este acto administrativo que va a surtir efectos con respecto a lo demás al administrado. Y esta forma puede ser por un pronunciamiento sobre el fondo, por el silencio administrativo o el desistimiento o ántono, que son formas de pronunciarse sin tocar el fondo de la controversia. Bueno, acá más o menos hemos desarrollado los puntos que se van a ver en cada uno de estos temas, cada una de estas etapas del procedimiento. Entonces, comenzamos con el inicio. El inicio que viene a ser la activación del procedimiento administrativo, es cómo va a surgir este procedimiento administrativo. Lo que dijimos es que generalmente se inicia o de oficio o de parte, de manera de las dos, salvo que de manera excepcional, se pueda dar únicamente o exclusivamente de oficio o exclusivamente de parte. Esto debe tenerse en cuenta que debe haber una norma con rango legal. En cuanto a la forma de procedimiento, el inicio de procedimiento de oficio es cuando la propia autoridad administrativa, en su labor de supervisión y fiscalización, determina que es factible iniciar un procedimiento administrativo en contra de un administrado. En este caso, lo puede ser por esta labor de supervisión, lo puede ser en atención a una denuncia presentada por una de las partes, o lo puede ser por un mandato ya sea de su superior jerárquico o de otra institución. que le piden analizar determinados hechos que podrían suponer una infracción a sus normas o a un cumplimiento de un deber legal. Dentro de los derechos que hay, existen dos, el derecho a formular denuncias y el derecho de petición al administrado. El derecho a formular denuncias, que es el primero, como les comenté, es el derecho a comunicar por parte del administrado cualquier inconducta o cualquier incumplimiento al ordenamiento jurídico. Entonces, teniendo en cuenta ello, puede surgir este derecho de cualquier administrado a tener conocimiento de unos hechos que son contrarios al ordenamiento, poder comunicarle a la autoridad administrativa para que actúen los medios probatorios del caso para determinar si en realidad existe o se configuró esta infracción. Entonces, esta es la que va a tener la obligación de efectuar todas las diligencias necesarias para poder llegar a su fin. El derecho a petición, a diferencia del otro, es a solicitar el amparo de una pretensión, es decir, a pedir a la administración pública el ejercicio de un derecho y que éste le sea reconocido. Y para ello emitir un administrativo que va a surgir efecto. Tienen acá la obligación de dar respuestas a fin de poder sustentar. Este pedido de petición se basa en el desarrollo del derecho constitucional establecido en el artículo 2, que es el derecho de formular cualquier tipo de petición ante la autoridad administrativa. Entonces, dentro de las facultades, nos acordamos que la facultad de contradicción era la facultad de que el administrado pueda solicitar ante la autoridad pertinente, perdón, en esta casa de solicitudes hay dos, de interés particular y de interés general. En el de interés particular es porque la propia persona se encuentra interesada en que le reconozca un derecho, para sí, para el propio administrado o para otro. Sin embargo, va a tener una repercusión únicamente en un sujeto. En este caso, en cambio, cuando es una solicitud de interés que afecta o el interés de la colectividad, lo que va a hacer es no reclamar para un derecho propio que le pertenece, sino para una comunidad o una colectividad. Entonces, en este caso, como mencioné en la clase pasada, lo que se hace es pedir en favor de un pueblo, por ejemplo, el tema de agua y desagües, servicios públicos, solicitar abtesión de los servicios públicos, digamos, reclamar por los mismos, es en afectación no solamente a un interés particular, sino a un interés de una comunidad, porque toda la comunidad está siendo afectada. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. La diferencia no es que lo presentan una colectividad, digamos, los sujetos que lo presentan, sino es el interés que está involucrado atrás de ello, ¿no? Por eso esta clasificación. La siguiente, en las facultades que establecimos, existían... La facultad de contradicción, como les había informado, es la posibilidad del administrado de oponerse a una decisión que ha tomado la autoridad administrativa. Por ejemplo, ya sea al inicio de la imputación de cargos, cuando yo no me encuentro conforme con lo mismo, yo doy mis descargos, los descargos respectivos, o también cuando hay un acto administrativo que me afecta mis derechos, entonces yo tengo la posibilidad de impugnarlo ante la propia autoridad administrativa, ¿no? Y, por lo tanto, la facultad de contradicción se ve reflejada en estos dos medios, ¿no? La contestación o la oposición y en los recursos impugnativos. Bueno, por supuesto debe tener un interés legítimo para poder, digamos, presentar este tipo de recursos. En cuanto a la facultad de solicitar información, este se basa más que todo, está vinculado a un acceso a información pública. Una persona puede solicitar... No puede o no estar formando parte del procedimiento administrativo que está vinculando, pero puede solicitar los actos que le remitan copias de ciertos actos administrativos por tener legítimo interés, ¿no? Como se vincula a la Ley de Acceso a Información Pública, hay que tener en cuenta que hay un TUPAC de la ley, que es un TUPAC, un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 043-2003-PCM, en donde recopila toda la información que se le puede otorgar a los usuarios. Y también se le ponen las limitaciones, porque este no es un derecho irrestricto, sino también es un derecho que, por ejemplo, no le pueden otorgar la información que sea confidencial o que haya sido declarada reservada. Tampoco pueda poder solicitar información que afecte la seguridad... la seguridad pública, la seguridad ciudadana, por ejemplo, o militar, ¿no? Yo solicitar los planes de contingencia frente a actos terroristas, ¿no? O la investigación que se está realizando ciertos actos es netamente que va a afectar el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, o el tema de las acciones militares que están tomando en controversia. Entonces, por eso es que la ley limita estos derechos y establece específicamente cuáles son las informaciones que no se puede alcanzar a los usuarios, ¿no? En el ámbito militar, de inteligencia o de orden interno. El siguiente es el derecho a formular consultas, ¿no? El derecho a formular consultas, como le expliqué anteriormente, es solicitar a la propia autoridad administrativa que le brinde la interpretación de ciertas normas o de que le axuelva si la interpretación que le está dando es la correcta o no a la norma y, por lo tanto, ver si está infringiendo una norma. En atención a ello, la respuesta que le dé va a vincularlo por un tema de una confianza legítima, ¿no? Que la información que te está dando la autoridad pública es la correcta, ¿no? Entonces, luego no me pueden sancionar por haber efectuado una acción que ellos me dijeron que estaban de acuerdo a la ley salvo, como explicamos, exista una norma que o que la norma que fue en materia de consulta haya sido modificada, ¿no? Entonces, la última facultad es la facultad a formular peticiones de desgracia. En esta facultad, como le digo, se sustenta en un hecho que no está reconocido en la norma, sino que tengo la esperanza, la expectativa de que la autoridad administrativa me pueda reconocer. Como le dije acá, en un caso normal, lo que se sucede es cuando pides indultos, cuando pides indultos, cuando pides, por ejemplo, las pensiones por artista, ¿no? Lo que sucedió, muy conocemos en algunos casos de un artista que solicitó una pensión por la trayectoria que ha tenido, ¿no? Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que estas peticiones de desgracia deben tener un elemento objetivo, ¿no? Y ese elemento objetivo van a ser los méritos en virtud de los cuales uno está solicitando, digamos, el reconocimiento de esta expectativa, de esta esperanza. Como las peticiones no están sustentadas en ninguna norma, sino en únicamente el expectativo, ¿no? Es decir, algo discrecional por parte de la autoridad administrativa no es recurrible ante la vía judicial. Es decir, se agota con la vía administrativa ya que en realidad no hay una norma que lo obligue, ¿no? Entonces, es algo ya discrecional por parte de la entidad, pero igual, la que va a tener que fijar, digamos, elementos objetivos para poder ver si es que da o no una... la petición que se está solicitando. Bueno, los requisitos para iniciar el procedimiento indicamos que había tanto de forma como de fondo, de forma específicamente para la presentación de los escritos que van a dar inicio al procedimiento deben estar plenamente identificados el nombre, el domicilio, el DNI de la persona solicitante. También, en caso de contara con un representante de los poderes respectivos, como dijimos, para temas netamente de copias, basta con la firma legalizante, ¿no? basta con una copia simple en donde se leen poderes para, digamos, seguir un procedimiento administrativo, ¿no? No siendo necesario una carta poder con firma legalizante del notario, que en los únicos casos que se va a poder va a ser en los temas en donde haya disposición de derechos, ¿no? Esto mismo ha sido reconocido en la ley del procedimiento administrativo. Si no me equivoco, en el ciento quince, en el ciento quince, ¿no? Que dice expresamente, ¿no? Para la tramitación ordinaria de los procedimientos es requerido poder general, formalizado mediante simple designación de una persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. Es decir, únicamente basta que el administrado brinde una carta poder simple y lo presente por meses de partes para delegar esa facultad de representación. O en el mismo escrito de denuncia haga referencia de quién lo va a representar dentro del procedimiento, va a ser su abogado, va a ser tal persona y es suficiente y sea suscrito por el propio administrado, ¿no? Y como dicen, para acto de asistimiento del procedimiento de procedimiento acogerse a forma de determinación convencional del procedimiento o para el cobro de dinero es requerido el poder especial indicando expresamente él o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a la elección del administrado mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario. Como vemos, en estos casos cuando son únicamente actos de disposición de derechos, en este caso sí se requiere el poder con firma legalizada ante notario y que esté especificado en el documento, en el poder. Acá sí se va a regir el tema de la literalidad que tenga este poder que se está dando y el requisito prescindible es que como es disposición de derecho sea firmado ante notario. Ya, los siguientes requisitos vienen a ser lugar, fecha, firma y huella digital. Bueno, estos requisitos son para primero fijar el espacio donde se está solicitando la fecha y la hora en donde se ha emitido el documento pero en realidad como sabemos cuando ingrese MS Partes y se le pone están en obligación una vez recibido MS Partes colocar el sello ahora que la autoridad le está recibiendo. Entonces, en realidad ese es el que va a contar para el inicio de procedimiento administrativo. Sin embargo, la norma le requiere que en el documento que presente inicialmente tenga este requisito que es fecha y hora. Fecha y lugar. Ya. En la siguiente es la dirección donde se recibirá las notificaciones. Hay que tener en cuenta de que los administrados pueden señalar tanto sus domicilios reales como sus domicilios procesales. Los domicilios procesales van a ser todos aquellos en donde se le va a notificar todos los actos del procedimiento. Puede ser en el mismo domicilio real, ¿no? Pero si este edifire el domicilio real debe consignarlo de manera expresa que le hagan llegar esas notificaciones en ese domicilio o que sea su domicilio procesal, ¿no? Y para ello va a tener que consignarlo de manera expresa y se entiende de que va a seguir notificándosele ahí hasta que no comunique la modificación del mismo, ¿no? Tiene que ser de manera expresa. Hay que tener en cuenta de que si es que el administrado sabe de que puede afectarle puede afectarle derechos imagínense se le inicia un procedimiento administrativo sancionador en donde puede haber restringido su derecho a poder impugnar ello y no modifica su domicilio procesal es ahí en donde se va a poder ver perjudicado, ¿no? Como les comenté la vez pasada si bien hay esta presunción esta presunción es juristanto, ¿no? Debe haber elementos probatorios que demuestren de que en realidad el domicilio un ejemplo de ello les puse de que si es que se notificó bajo puerta que es una modalidad de acto de notificación como ustedes habrán visto se había consignado en el acta de inspección de que el domicilio está inhabilitado está inhabitado ¿no? Entonces hay que ver en esos supuestos como que se deja duda sobre si es que en realidad ha sido válidamente notificado en ese domicilio por lo tanto a mi criterio yo considero y bueno este que es necesario efectuar una nueva diligencia de notificación y notificarle hacer un lo que hace bueno la secretaría técnica de la sala es hacer una razón de secretaría técnica y disponer una nueva diligencia de notificación teniendo en cuanto este esta observación dada por el notificador y disponer una nueva notificación al domicilio fiscal o real dependiendo si es bueno al fiscal si es una persona jurídica consignada en el RUC y si es una persona natural en el domicilio real que consigne en el DNI ¿no? entonces para poder entenderse como válidamente notificado así mismo hay que consignar la relación de documentos que se están adjuntando ¿no? con la finalidad de que posteriormente no señalen de que yo adjunté ese documento y no haya prueba de que ese documento haya sido adjuntado entonces al consignar de manera detallada todos los documentos que se están adjuntando y no ha sido observado al momento de la presentación se entiende de que ya cuenta la administración pública con ello salvo que haya un requerimiento por parte de la autoría administrativa para que subsane ese documento o en caso contrario haya sido una observación que se le haya formulado al inicio del momento de dejar el documento ¿no? Identificar el expediente es necesario a fin de determinar el órgano a quién va a ser dirigido ¿no? Yo imagínese que presento una solicitud sin mencionar a nadie le presenten en la mesa de partes de un órgano X el órgano X te va a decir oye yo no soy competente preséntalo tú al órgano Y ¿no? Entonces es decir ese tiempo esa demora que ha surgido todo ello si bien la autoría administrativa una vez que verifique que no es de su competencia lo puede remitir al órgano competente que sí está establecido así en la norma es un tiempo adicional que va a demorar su pedido entonces por eso lo que se requiere para poder saber hacia dónde enfocar ese documento es que señale expresamente el área en que el expediente ¿no? en donde se ha iniciado el procedimiento eso es con lo de forma en cuanto a lo de fondo es necesario que se identifique el petitorio hay que tener en cuenta de que la autoría administrativa lo que va a hacer es resolver en base a lo que le están lo que están solicitando el administrado y para poder emitir ese pronunciamiento el petito debe ser claro ¿no? es decir si es que la autoría administrativa lo ve confuso ambivo como si no sabe qué es lo que en realidad desea o lo que está solicitando lo que puede ser es requerirle sin embargo es un plazo adicional una subsanación que tiene que presentarlo entonces la ley del procedimiento administrativo se pone en ese supuesto y señala específicamente de que la expresión concreta o el petitorio que debe realizarse debe fijarse de manera clara ¿no? de manera clara para poder saber cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que él está bueno y de derecho de ser el caso con lo cual está solicitando que está solicitando está solicitando dicho pedido entonces hay que tener en cuenta acá que el escrito o el petitorio que está realizando debe ser lo más entendible posible ¿no? porque si es que presentan un escrito con cinco líneas en donde no narran los hechos o o lo que están solicitando en realidad es decir la denuncia si se le requiere no contesta se declara inadmisible como no presentada y ahí concluye el procedimiento entonces hay que tener cuidado con eso porque la misma norma así lo exige esto como en el supuesto anterior es la indicación del órgano a quien está dirigido a fin de si ya es un procedimiento en trámite poder saberlo o como les puse la vez pasada el ejemplo si yo tengo una una denuncia por una publicidad engañosa hay dos tipos de procedimientos distintos ¿no? un procedimiento por el tema de protección al consumidor cuando se me afecta directamente cuando me afectó directamente esta publicidad engañosa y me vi perjudicado como consumidor y la otra que es la competencia leal en donde lo que protege va a ser la figura de la publicidad en general ¿no? es decir que esta publicidad haya sido engañosa que no haya cumplido con las características que en realidad correspondían entonces son dos órganos completamente distintos y teniendo en cuenta la petición que yo he tomado para saber claramente qué es lo que solicito y teniendo en cuenta a quién está dirigido es más fácil que la autoridad administrativa pueda orientar ¿no? entonces hay que tener en cuenta que si bien la autoridad administrativa está obligada a revisar los medios probatorios y a poder determinar la competencia del caso hay que tener en cuenta que ese trabajo tiene que ser facilitado por el propio administrado para poder determinar desde un inicio y por lo tanto como dijimos en un tema de simplificación administrativa tratar de reducir plazos y reducir costos por parte de los administrados porque implicaría volver a presentarse ante la autoridad administrativa presentar otros créditos subsanando la documentación que incurre un costo y además dilate el procedimiento de manera innecesaria pudiendo haberse puesto desde un inicio ¿no? ya en cuanto a las reglas cuando hacemos referencia a estas reglas lo que hacemos referencia son a las reglas que deben cumplir los escritos que se están presentando acuérdense que ahorita estamos en la etapa del inicio del procedimiento en una etapa en la primera etapa del procedimiento administrativo entonces estas reglas lo que van a tener que hacer es buscar la celeridad de la recepción y buscarla y acá hay bueno y van a ver las reglas generales de lo que es la recepción documentaria ¿no? en el primer supuesto respecto a la celeridad de la regla vemos que la administración pública se encuentra obligada a tener ciertos ciertos se encuentra obligada a tener ciertos supuestos que debe facilitar la recepción de estos documentos por parte por su parte a los administrados en este caso lo que vemos acá son programas de racionalización ¿no? del tiempo de atención al usuario y personal exclusivo de otro usuario ¿qué entendemos con eso? lo que entendemos con eso es que hay personas que puedan orientar a los usuarios cómo es que deben tramitar el procedimiento ¿no? si yo yo sé que se me ha vulnerado un derecho como como al momento de comprar un electrodoméstico al momento de comprar un producto ¿no? entonces pero no sé qué puedo hacer entonces me dicen anda anda en de copi yo me voy en de copi y quiero saber qué es lo que puedo hacer ¿no? entonces debe haber un sistema de orientación que en este caso en tema de de copi específicamente es el servicio de atención al ciudadano en donde le van a explicar qué es lo que puede hacerlo presentar un reclamo presentar una denuncia ¿no? y de ser el caso cuáles son los requisitos para ambos o bueno incluso hay unos buenos oficios que se pueda realizar ante la propia institución en este caso va a ser el personal de este servicio de atención al ciudadano o orientación quien va a poder informar y decir cuáles son los requisitos qué procedimiento tiene para poder ellos iniciar el ya si el el procedimiento administrativo que consideren más pertinentes a sus a sus intereses ¿no? igual como le dije asesoramiento en el formulario y modelo de documentos es decir no sólo va a estar cuando decir acá hay que iniciar una denuncia acá hay que iniciar un reclamo hay que darle es decir hay que darle los documentos los documentos que le permitan simplificar o poner la información relevante que cada entidad pública tiene para iniciar ese procedimiento informando qué es lo que tiene que llenar qué es lo que no tiene que llenar por un tema como se ve desde un inicio el tema de simplificación administrativa ¿no? esto le va a permitir al usuario cumplir con los requisitos que anteriormente se estaban viendo para la presentación de escritos la fecha el lugar a quién está dirigido ¿no? entonces no es únicamente deber del administrado sino que es el deber de la administración pública orientarlo a poder usar esos esos mecanismos ya el siguiente es adecuado el régimen de horas hábiles para atención del público como existe este servicio como existe este servicio de orientación al usuario del servicio de atención al ciudadano como lo estaba explicando ellos deben atender en el mismo horario o bueno la norma establecida que debe estar por lo menos en ocho horas de atención al público directo entonces deben disponer que el personal que esté ahí siempre esté permanente en estas ocho horas ¿no? a fin de que el usuario llegue y no se encuentre con que no hay nadie de atención entonces tiene que esperar tiene que regresar nuevamente entonces justamente la adecuación de este régimen de horas hábiles a la atención del usuario es decir las horas hábiles que trabaja la administrativa en esas horas hábiles el servicio de orientación debe estar digamos abierto para que ellos puedan digamos formular sus consultas indicar sus pretensiones para fin de que lo orienten y le indiquen que es lo que es necesario presentar documentalmente y también indicar el petitoio concreto ¿no? dentro de las reglas para la recepción de documentos también es estudiar la estacionalidad de la demanda ¿no? instalar mecanismos de autoservicio que permitan suministrar directamente esa información ¿qué entendemos por estos dos requisitos? bueno lo que entendemos acá es lo siguiente si yo yo sé que en una hora hay una afluencia mayor de 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 personal no es comprensible que en esa hora ponga menos gente ¿no? entonces tengo que habilitar que cuando haya mayor demanda también haya mayor poder para este mayores mayores este ventanillas para que puedan atender al público ¿no? y así no generar largas colas de espera ¿no? que al final lo que hace perjudicar al consumidor que va con toda la intención a formular su reclamo o a solicitar a solicitar no sé un registro de marcas o un registro o una inscripción de una persona jurídica imagínense y se vea impedido por el tiempo que le demora en atención a que no hay personal disponible para ello ¿no? entonces esta es otra regla que es necesario que la autoridad administrativa cumpla para poder facilitar a los usuarios ejercer este derecho a petición y el derecho a formular sus denuncias y instalar un mecanismo grupo de servicio es decir elaborar plataformas o plataformas o entregar los formuleos correspondientes para poder brindar esta información es decir uno puede asistir directamente a la propia entidad administrativa o no sé tener por ejemplo en mi plataforma virtual en mi página web tener toda esa información en donde yo en la comodidad de mi hogar en vez de estar formando largas colas puedo verificar todos estos requisitos que necesito cumplir entonces esta es la finalidad de esta última regla en cuanto a lo que es para la presentación de los documentos por parte de la autoridad en cuanto lo que respecta a la resección documental hay que tener en cuenta que hay varias formas de presentar los documentos generalmente la la que predomina más es la personal yo voy y presento ante la propia entidad quien va y me sella pero hay otras formas de presentación los mecanismos de distancia la remisión a otra oficina para que sea remitida al como se llama al órgano competente cuando son por ejemplo oficinas regionales para poder presentarlas ahí y remitirlas a la sede institucional correspondiente hay que tener en cuenta por ejemplo acá hay la propia ley permite esto ¿por qué? porque inclusive reconocen la ley 2744 cuando habla del término de distancia en donde no solamente debe acudir al domicilio o perdón al órgano que lo está citando sino acudir a otro próximo ¿no? al más próximo a presentar sus documentos y a ese se le agrega un término de distancia entonces indirectamente le está indicando de que las unidades de recepción no es el propio organismo sino el que está iniciando el trámite sino otro organismo en donde se encuentre cerca su domicilio al domicilio del denunciado si es que es un procedimiento sancionado o si es un un este un trilacional pues ambas partes ¿no? denunciante denunciado y si es un un lineal al solicitante ¿no? entonces incluso eh ha puesto las autoridades políticas del ministerio de la circunscripción pertinente cuando no existan dentro de esa circunscripción ninguno de estos órganos ni el órgano administrativo al cual está dirigido ni un órgano desconcentrado ¿no? entonces me voy por ejemplo no sé a a a Moquegua imagínense ¿no? a Moquegua y a Moquena no hay un órgano desconcentrado eso la ley faculta a que pueda hacer las autoridades públicas del ministerio interior recibir ahí los documentos y remitirse al órgano pertinente ¿no? aunque en realidad la ley 2744 si ustedes bien sabrán fue creada en el año 2001 cuando todo este tema de la tecnología no estaba tan desarrollado entonces en realidad ahorita hay otros mecanismos de poder presentar esos documentos ¿no? como es por ejemplo la vía electrónica en donde tú remites vía correo electrónico vía fax ¿no? el documento y tienes un plazo de tres días hábiles para presentar el físico ¿no? entonces que es una facilidad que tiene también para la recepción de estos documentos hay también este también se establece de que ciertas oficinas de correo de correo digamos acreditadas ¿no? este de correo certificado como le dicen puedan recibir estos documentos y entenderse la fecha desde el momento que ellos lo reciben generalmente eso lo hacen algunas entidades públicas no sé en realidad cuáles pero la ley lo prevé en donde tú lo puedes presentar en el mismo serposo y a partir de ahí mismo te lo sellan y a partir de la fecha en que te lo reciben se entiende como válidamente recibido por parte de la autoría administrativa ¿no? en estos casos debe ser por una norma expresa ¿no? no cualquier entidad pública puede decir ya yo me acojo a este modelo ¿no? justamente el artículo 120 ha establecido específicamente que es que en estos casos de presentación de recursos ¿no? perdón de este caso de presentación de escritos ¿no? siempre debe ser mediante una norma expresa ¿no? y que se exige al momento el escrito en sobre abierto ¿no? con este y cautela que la gente postal imprima su sello y firma ¿no? como ustedes sabrán esto debe tenerse en cuenta que no puede ser factible de este tipo este tipo de resección documental no es factible en los procedimientos trilaterales ¿no? o en la presentación de recursos como el 120.4 así lo establece finalmente las representaciones diplomáticas o oficinas consulares en el extranjero claro si es que a mí me notifican cuando yo estoy en el exterior y no puedo yo irme al país en este caso en el Perú no puedo irme hasta el Perú yo me puedo ir a un consulado y presentar el documento de un consulado peruano y se entiende como que la autoría administrativa lo ha recibido conforme en esa fecha ¿no? entonces el siguiente dentro de las obligaciones dentro de las obligaciones que hay para respecto a la resección documentaria se encuentran de que como le explicaba anteriormente hay una obligación por parte de la administración pública de orientar al ciudadano sobre lo que está solicitando ¿no? y hacer entrega de los formatos como vieron anteriormente es una regla que le está establecido a la autoría administrativa para la presentación de recursos implementar estos sistemas este mecanismo de entrega de formularios y orientación para poder asesorar a los usuarios de cómo es que deben llevar a cabo la tramitación del procedimiento también se encuentran obligadas a recibir cualquier tipo de procedimiento no pueden negarse a recibir la negativa a recibir un documento constituye una falta administrativa por lo tanto es factible una sanción disciplinaria para ello si es que hay una negación de la entrega de un documento debe acreditarse ello generalmente lo que se pide ahí es una carta notarial donde deje constancia de esta negativa o otros medios de constatación algunos también lo hacen a través de una constancia policial en donde deje deje de manera objetiva no de manera subjetiva indicando que ha verificado que en tal entidad pública se ha negado esta documentación no es lo mismo una denuncia policial en donde el efectivo policial señala me han me han señalado de que se han negado porque no hay una constatación cierta de esos hechos por parte de esta autoridad que es posible dejar que puede dejar constancia de ciertos hechos y causarle credibilidad sobre los mismos sino que deben ser de manera objetiva me constituí al domicilio tal a tal entidad pública tal 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 luego de solicitar la recepción de este documento se negaron a recibirlo de manera objetiva como si yo lo estuviera verificando yo lo estoy yo lo estoy yo lo estoy constatando porque si lo ponen me me señalan que le negaron en realidad ese no es ningún documento que cause convicción a la autoridad administrativa o no únicamente es una mera recepción de la declaración de una parte y eso digamos no no va a permitir demostrar esta negativa por parte de ya sea un administrado o en este caso en particular la obligación por la propia entidad pública que es lo que regía la 2744 el ingreso iniciar o impulsar los procedimientos es decir lo que va lo que va lo que va a hacer acá es este que la propia que la propia autoridad administrativa al momento de recibir le dé el trámite correspondiente a estos procedimientos ¿no? le señala cuáles son este no pueden digamos no pueden calificarlo no pueden negarlo no pueden diferir eso ya lo va a tener que hacer la autoridad administrativa a través de un acto administrativo no en la unidad de recepción documentaria no la unidad de recepción documentaria lo que va a hacer es recibir el documento y trasladarlo al órgano competente ¿no? ellos no van a poder calificar decir señor este no le puedo recibir el documento porque falta esto si ellos se niegan es decir lo que ellos pueden hacer es dejar observaciones para dejar observaciones pueden dejar un sello ¿no? indicando qué documentos no se han adjuntado es decir y dándole el plazo para succionar de dos días pero no pueden negarse pero no pueden negarse tajantemente a recibirlo de ser el caso deben poner las observaciones pertinentes claro si es que lo dejan ante pese a las observaciones ya es responsabilidad del propio administrado de cumplir con succionarlo en el plazo que le están indicando sin embargo la calificación o por ejemplo yo me voy al servicio al área de orientación me dicen cuáles son lleno mis requisitos me voy a mesa en parte y me dicen ah pero esto no nos compete es decir primero yo me he ido a la autoridad administrativa me están diciendo que es el procedimiento que debo seguir ya la propia autoridad el órgano resolutivo o digamos quien está legitimado para emitir un acto quien va a tener que calificar quien va a tener que decir si se admite o no el trámite el área de recepción documentaria no va a poder hacer eso va a poder hacer observaciones a la forma como le vimos pero no va a poder oye pero su auditorio no está correcto entonces es ya un requisito de fondo que ya la propia unidad de recepción no lo va a poder formular quien lo va a tener que formular va a ser el órgano que va a verificar el procedimiento de acá más adelante entonces ese simple para poder ir y dejar el documento ellos únicamente van a ver que cumplan los requisitos de forma el siguiente bueno como les dije antes una vez que presentan el documento lo que va a ser lo que va a ser la unidad de recepción documental va a ser dejar plasmado la fecha hora de recepción del documento y la firma de quien lo recibió cumpliendo así con lo establecido y la cantidad de fojas el número si es que viene con los documentos que están acompañados o no y si presentan copia de los mismos copia de los recaudos que le dicen que va a permitir correr traslado a la otra parte o digamos si es que así si es un procedimiento trilateral o sancionador entonces es necesario esto que cuando se presente sea la propia autoridad quien ponga fecha y hora es decir le ponga el sello de recepción en donde contenga fecha, hora el número de documentos las copias que está presentando y todo esto que es una obligación por parte de la autoridad administrativa como les dije acá lo que si van a poder hacer es si es que ven que no cumple con uno los requisitos de forma que es de los documentos que he señalado anteriormente van a dejar constancia de ello por ejemplo si hay el pago de una tasa administrativa y no se presentan van a consignar un sello indicando de que tiene un plazo de dos días para presentar ese documento sin embargo no se van a poder negar a recibirlo es decir lo ponen ya bajo la responsabilidad del administrado con la consignación del requisito que le falta cumplir debidamente sellado en el cargo y en el propio original que se está presentando en mesa de partes ¿no? entonces eso es cuando uno va a presentarlo ante la propia unidad de mesa de partes en las obligaciones que tienen en la presentación de documentos como les dije dentro de estas obligaciones es la obligación de recibir cualquier tipo de documento no se pueden negar a no recibirlos salvo que no cumplan es decir no es que se nieguen sino que le pueden formular observaciones ¿no? imagínense o me pongo a pensar de que yo presento un documento dirigido a otra entidad pública no se un escrito a Indecopy que es donde yo estoy trabajando pero donde haga referencia a Ociptel entonces ¿por qué lo está dirigiendo a nosotros? se está percatando de que esta es otra entidad a la que está dirigiendo es decir ya entonces lo que va a hacer es formular o solicitar que le pongan con copia a Indecopy o rectificar la numeración perdón dirigir la la petición a la autoría administrativa pertinente ¿no? sin embargo no va a poder negarse a recibir sin embargo va a tener que dejar observación expresa sobre ese requisito ¿no? ya porque si es que no cumple con ello una vez que va al órgano competente le va a decir especifica si tu pedido está específico el pedido que está concretamente dirigiendo a esta entidad no a la otra a la otra entidad a la que te refieres ¿no? entonces para poder ver si es que si hay competencia o no para poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia o de lo peticionado en caso de procedimientos lineales ¿no? solo por una única vez la autoridad administrativa va a poder dejar constancia sobre al momento de la recepción es decir cuando cuando tú presentas el documento ellos se van a poner un sello indicándole cuáles son las observaciones que tiene ese documento y eso lo pueden hacer por una cabeza es decir tú vas a poder presentar ese escrito ahí imagínese si que copia ese escrito tú vayas y dicen mira este escrito tú me has dicho que me falta únicamente el pago de la tasa administrativa y luego te digan espera pero acá no están todos los recaudos que no lo presentas en el escrito anterior oye me estás y te vuelvan a poner otro sello de observación te están observando doblemente cuando desde un inicio pudo haberlo avertido ¿no? y pudo ponerlo desde el inicio esa observación entonces la norma es muy específica para decir que no lo puede hacer eso de manera reiterada sino una sola vez puede al momento de presentar el escrito puede hacer esa observación la unidad de recepción de mesa de partes ¿no? hay que tener en cuenta que eso está especificado para la unidad de recepción y que le va el precio normal que le da es el precio de dos días hábiles para que subsane esa documentación ya el órgano competente va a poder formular otras observaciones como veremos más adelante ¿no? pero ya en el ya no solo en la presentación sino en el desarrollo del procedimiento al calificar el la petición o digamos al calificar el el escrito de denuncia o el reclamento que está haciendo va a poder formular mayor observaciones también por una única vez también pero este esta limitación únicamente la establece a la unidad de recepción de mesa de partes la unidad de recepción solamente te va a recibir por te va te va a observar por una única vez este tema y te va a consignar bajo la firma del receptor ¿no? cuál es qué es lo que va a tener que subsanar y le va a dar un plazo de dos días hábiles como como está establecido en la norma salvo que una norma especial establece un plazo mayor pero generalmente son dos días hábiles que señalan para la subsanación de estas observaciones por parte de la unidad de recepción documentaria ya entonces vemos que cuando se ponga esa esa observación y esté dentro del plazo subsanar no se va a aplicar esto el cómputo de los plazos no se va a aplicar para el silencio administrativo positivo es decir sería ilógico que faltándome uno de los requisitos yo pida que se me cuenten desde ese momento en que no presenté todos los requisitos acuérdese que para la aplicación del silencio administrativo positivo debe ser la presentación de documentos y la declaración jurada es de haber cumplido con la totalidad de documentos si hay una observación sobre el cumplimiento de estos documentos no se va a poder aplicar este plazo para la aplicación para poder aplicar el silencio administrativo positivo ¿no? tampoco la aprobación automática el plazo es cinco días ¿no? cuando yo en procedimiento lineal solicito el reconocimiento de un de un derecho yo no voy a poder solicitar si no he cumplido con todos los requisitos y me lo están observando entonces yo voy yo voy a entender de que una vez cumplido con todos los requisitos recién apartí corre el plazo y si antes han consignado este sello requiriendo esta 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 documentación faltante estos requisitos faltantes es decir no se va a aplicar ningún tipo de plazo para para este tipo de de beneficios que tiene o que la ley ha reconocido en un tema de simplificación administrativa como es la aprobación automática y el tema del silencio administrativo positivo claro como yo estoy como la unidad de recepción que ha formulado la observación es decir esa esa documentación va a quedar pendiente es decir va a quedar pendiente yo no bueno así la norma lo establece no va a poder ser cursada al órgano competente que va a tener que resolver porque falta este documento en realidad bueno en los casos particulares que yo he visto una vez que se recibe igual se remite o se cursa al órgano competente pero el órgano competente no va a efectuar ninguna acción hasta que se subsane y debe subsanarse en el plazo que esté establecido en la norma si no se declara improcedente y una vez declara improcedente va a tener que efectuar nuevamente el pedido teniendo en cuenta de que si lo presentó anteriormente se declaró de misiles el plazo de prescripción continuó corriendo entonces si transcurrido ese plazo no cumple con la observación formulada se le va a tener como no presentado se le declara inadmisible como si nunca lo hubiera presentado porque el documento no cumplía con los requisitos y formularon observaciones y al no ser un documento y al no cumplir con este plazo la administración va a entender de que ese escrito esta solicitud nunca fue presentada ¿no? es la sanción que se le pone la autoridad administrativa frente a este incumplimiento por parte del administrado de de la presentación perdón cumplir con las con las observaciones que se le están brindando ¿no? entonces esto también que va a generar que declara inadmisible la denuncia y al tenerse como no presentado si es que hay se efectuó el pago de una tasa ¿no? por derecho de tramitación y como no es tramitado lo justo o perdón lo que la norma ha contemplado es que se devuelva eso porque no ha generado procedimiento alguno ha generado como que únicamente presenté un un voucher de pago el pago de la tasa administrativa sin ningún tipo de de pretensión o requerimiento entonces lo 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 que la digamos los legisladores han previsto para estos casos es que no es posible que la autoridad administrativa se quede con ese con ese pago de la tasa administrativa sino que se haya devuelto así como los recaudos pertinentes si ha presentado originales aunque no es obligatorio presentarlo solicitar la devolución y que se haya devuelto todos esos medios probatorios para presentarlos posteriormente sacar las copias y presentar las copias ¿no? ya acá quiero hacer una acotación como les dije esta es la obligación para la presentación de documentos sin embargo ¿qué pasa si ya formulada la denuncia se va al al a la eh 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 subsanado el requisito la observación la observación que se ha formulado en la unidad de recepción o eh encontrándose con todos los requisitos de forma pasa a la autoridad administrativa y la autoridad administrativa o el órgano resolutivo eh que va a resolver la petición o la controversia y verifica que falta otro requisito la ley del veintisiete cuatro cuatro permite que esta autoridad vuelva a efectuar un requerimiento ya mediante un acto administrativo ¿no? que en este caso eh bajo eh que es va a ser notificado al administrado bajo percibimiento de tener por no presentado el escrito en el plazo establecido que se consigna ahí mismo y la misma norma establece que estas observaciones también van a tener que ser por una única vez salvo que se traten de observaciones porque no cumplieron con atender el requerimiento de manera oportuna perdón de manera clara con todos los requisitos es decir no cumplió con la totalidad o eh no los absolvió por ejemplo si yo como autoridad administrativa te pido que me aclares tu petición y me presentas la misma documentación sin narrarme los hechos o sin dilucinarme lo que te estoy pidiendo entonces la norma contempla eso y la norma lo que establece en su artículo ciento ciento diecisiete si no me equivoco ¿dónde está? con el artículo perdón ciento veinti ciento veintiséis ciento veinticinco ciento veinticinco de la ley de procedimiento administrativo lo que establece en estos casos es que si se le pueda volver a notificar por otra segunda vez pero porque no cumplió con el requerimiento anteriormente efectuado o porque no no dilucidó lo que se le había requerido es decir yo pido que me aclares y en realidad me presenten el mismo documento sin aclararme las pretensiones es decir ¿cómo va a resolver la autoridad administrativa eso? o si te pido que cumplas con pagar el pago de la tasa administrativa que es de treinta y seis soles si tú pagas treinta y cuatro te faltan dos soles de diferencia entonces es posible efectuar un nuevo requerimiento ¿no? justamente pero si no fueran estos dos supuestos si no fueran es decir si únicamente la autoridad administrativa se percató de que era otro defecto que no le fue informado en una primera oportunidad en esos supuestos no le puede volver a observar esa documentación y no admitir el trámite no darle el trámite correspondiente porque lo contrario implicaría una falta administrativa y eso conllevaría ¿qué? a poder presentar una queja ante el órgano disciplinario correspondiente ¿no? y por ser una falta administrativa sancionable y en algunos bueno y esta negativa de admitida trámite de la denuncia podría también constituir una barrera burocrática ilegal entonces que la comisión de eliminación de barreras burocráticas va a poder determinar si la actuación de la autoridad administrativa fue correcta o no ¿no? entonces si es que te declara inadmisible por un requisito distinto es decir que no fue observado en la primera oportunidad te puede decir que esa es una barrera burocrática ilegal la ley te permite esta posibilidad pero siendo sinceros si es que yo me voy a una denuncia por barrera burocrática ¿cuánto tiempo me va a demorar eso? ¿no? en realidad para resolver un tema de eliminación de barreras burocráticas es 120 días hábiles ¿no? y en primera instancia y en segunda instancia en apelación también otros 120 días hábiles para poder resolver si es que constituyen una barrera burocrática o me va a ser más factible presentar nuevamente una denuncia con todos los supuestos requisitos que me faltaron me parece que lo más óptimo es esto sin embargo la autoridad administrativa ha permitido que también esto constituya no solo una falta disciplinaria sino también constituya un obstáculo ¿no? por parte de la autoridad administrativa para el mercado ¿no? y por lo tanto para los administrados y por lo tanto una barrera burocrática sancionable también ¿no? entonces hay abierta esta posibilidad pero digamos lo más óptimo es presentar una nueva denuncia o te reduce plazos te reduce todo ¿no? ¿dónde va a convenir ir y solicitar este la digamos ante la ante la la comisión de eliminación de barrera burocrática? yo creo que el único supuesto que va a poder ser factible eso o óptimo es cuando imagínense yo le presento el último día antes de que prescriba la la acción anti-indecopy imagínense ¿no? me voy a indecopy y el plazo de prescripción para la presentación de denuncias es dos años desde cometida la infracción ¿no? o cesada la misma si es un acto continuado ¿no? aunque los vocales también consideran desde el conocimiento la posibilidad de conocer el mismo pero prescriba dos años yo lo presento justo el último día ¿no? y la autoridad administrativa me me formula observación la observación lo cumplo me vuelvo a formular otra observación y lo cumplo fuera del plazo y me declara inadmisible mi denuncia y yo sé que presentando una nueva denuncia ellos me van a declarar improcedente porque ya prescribió ahí yo creo que ahí sí conviene lo que es la eliminación de barreras porque yo ejercité mi derecho en la debida oportunidad dentro de los dos años si bien al límite el último día sin embargo como lo presenté al último día pero me declaró inadmisible por esta barrera porque si me hubieran observado desde la primera oportunidad yo lo hubiera cumplido y me hubieran admitido al tramitar la denuncia de manera regular entonces sería o bueno considero que es el único supuesto en donde la aplicación de una denuncia por eliminación de barreras burocráticas sería factible después de otros supuestos lo veo un poco más complicado y en realidad alarga mucho el procedimiento lo dilata demasiado y conviene presentar otra denuncia pero la norma lo establece de esta manera igual otro supuesto en donde yo puedo pasar este obstáculo es a través de una queja por defecto de tramitación yo presento una queja por defecto de tramitación ante el órgano competente como un remedio procesal porque ha conllevado la culminación del procedimiento y por lo tanto una afectación digamos que ha paralizado el procedimiento y por lo tanto si es que fuera una mala notificación para poder revertir y volver a notificarse y a partir de ahí cumplió con se subsana la información y bueno para que admitan a trámite la denuncia también se permite lo que son los recursos impugnativos tú puedes impugnar o presentar recurso de apelación contra una resolución que declare inadmisible ¿por qué? porque si vemos la definición de recursos impugnativos son actos que culminen el procedimiento en este caso lo ha culminado y o perdón no ha culminado solo el fondo pero impidan ¿no? continuar con el mismo en este caso lo impide porque te cierra ese procedimiento de denuncia ¿no? entonces si sería posible no es práctico en realidad porque como le dije tienes estos dos otros mecanismos ¿no? aunque en realidad presentar una nueva denuncia sería lo más ideóni lo más idea lo más este lo que no dilataría tanto el procedimiento pero igual yo podría presentar mi quejante el órgano disciplinario por esta falta administrativa sancionable ¿no? bueno hemos terminado todo lo que lo que íbamos a ver con respecto al inicio del procedimiento en el inicio del procedimiento hemos visto todo lo necesario para ejercer el derecho de petición el derecho de formular denuncias ¿no? en donde ya la autoría administrativa solamente recibe la documentación y la va a calificar pero recibe únicamente la documentación ya la calificación y la y merituar los demás medios probatorios va a conllevar a pasar a la segunda etapa del procedimiento que es es el desarrollo del procedimiento administrativo del procedimiento administrativo que son la instrucción la ordenación e instrucción del mismo ¿no? de estos procedimientos entonces en estos lo que se va se se verifica es que va a haber plazos ¿no? va a haber impulsos del procedimiento actos de instrucción participación de los administrados vamos a hablar muy brevemente de ellos ya que como etapa del procedimiento es lo que va a servir para poder digamos este llevar a la autoridad administrativa a poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia o emita un pronunciamiento o emita un acto administrativo sin resolver el fondo de la controversia sin pronunciarse sobre el fondo pero en virtud del abantón o desistimiento ¿no? conciliación que son otras formas de culminación como vamos a ver más adelante en estos casos con respecto los plazos una vez ya presentada la solicitud existen plazos esos plazos pueden ser perentorios o estos plazos pueden ser únicamente digamos de exhortación plazos perentorios en donde va a implicar la culminación del procedimiento como les dije si la autoridad administrativa observa de que es necesario la presentación de una documentación para darle el trámite a la denuncia y no lo presenta yo puedo declarar inadmisible puede emitir un acto administrativo sin pronunciar sobre el fondo de la controversia ¿no? entonces ahí para subsanarse se le va a dar un plazo un plazo un plazo para poder subsanar lo mismo también sucede estos perentorios con los recursos de apelación si yo presento un recurso de apelación pero lo presento por una persona que no está legitimada en el procedimiento o que no tiene las competencias la competencia para poder subsanarla entonces yo le voy a requerir que presente esos poderes ¿no? y si no cumple con subsanar el peso de dos días hábiles que se le brinda lo que voy a hacer es tener por no por no presentado el recurso de apelación y va a culminar ahí el procedimiento ¿no? entonces indirectamente lo va va a conllevar a una a una declaración de consentimiento del acto administrativo digamos este que se ha emitido en primera instancia estos plazos lo que van a hacer es obligar a la entidad pública y a los administrados es obligatorio ¿por qué? porque si es que me presentan una denuncia o una petición con defectos yo les debo que requerir un plazo de dos días hábiles ¿no? no le puedo decir oye ya preséntamelo de acá adentro de 90 días ¿no? es decir ese plazo está establecido por algo y obliga también a esos administrados porque van a tener que cumplir dentro de ese plazo que está establecido en la marca normativa porque si no lo cumplen se va a tener por no contenida o le estaba explicando de que los plazos pueden ser perentorios en estos casos o no perentorios por ejemplo en el supuesto de que yo te requiero un documento necesario para verificar la verdad material de los hechos y tú no me lo presentas el procedimiento no va a concluir pero te puede perjudicar entonces no van a poner fin a la no ponen fin a la controversia de plano pero tienen efectos porque si esa documentación era importante o permitía causar convicción a la administración pública sobre un hecho la no presentación del mismo lo va a perjudicar a quien estaba obligado a hacerlo entonces hay que tener en cuenta eso por lo tanto la obligatoriedad como le explicaba es tanto para los administrados como para la autoradministrativa para entregar dentro de un plazo o señalar un plazo prudente tampoco no vaya a pensar el administrado que para beneficiar o al denunciante o al denunciado a cualquiera de las partes del procedimiento se le otorga un plazo muy extenso por ejemplo si yo al denunciado le otorgo un plazo de 90 días para que subsane pese a que a la norma establece 5 va a haber una desconfianza por parte del peticionante o del denunciante respecto a la imparcialidad por parte de la autoradministrativa y en realidad que lo que busca no es digamos una dilación del procedimiento y por lo tanto una afectación a su derecho entonces en ese caso va a ser es obligatoria la entidad pública y también es un tema de equidad por parte o igualdad por parte de la autoridad administrativa para en estos procedimientos el plazo máximo es tanto que yo le puedo otorgar entonces para no extenderlo y no dilatarlo más del tiempo debido como digo obligatoriedad plazos máximos el inicio del cómputo del plazo como ustedes sabrán los actos administrativos son eficaces a partir de la notificación como son eficaces a partir de la notificación una vez que ha sido notificado el plazo cuentan a partir del día siguiente es decir si a mí me notifican el día de hoy que debo subsanar y me dan dos días hábiles no se va a contar ese día se va a contar mañana y pasado imagínate que cuente ese día prácticamente le entregue el documento dentro de la hora hábil a las cuatro y media de la tarde y prácticamente ese día ya lo tiene perdido entonces para subsanar y darle dos días es decir ese mismo día y el día próximo es recortarle mucho el derecho de no poder sustentar la subsanación de manera adecuada por lo tanto el plazo el inicio del cómputo de plazo se va a regir a partir del día siguiente efecto del acto administrativo teniendo en cuenta que la eficacia del mismo es a partir de la fecha en que se notifica ¿no? ahora en cuanto al cómputo y régimen de los plazos hay que tener en cuenta que el plazo que te da autonomía se va a tener que ser en día y hora hábil ¿no? es decir los días en que la administración pública ejerce sus funciones esos mismos días se va a tener que estar poder recibir los documentos o para poder subsanar esta documentación faltante ¿no? no se pueden crear otros días que es decir los días y horas hábiles son los que actúa la autoridad administrativa a los que ejerce la autoridad administrativa sus funciones que generalmente son de lunes a viernes desde las nueve de la mañana perdón dependiendo ¿no? puede ser ocho y media hasta las cuatro y media o puede ser desde las nueve hasta las cinco eso ya va a depender ¿no? siempre cumpliendo con el régimen de las ocho horas para la atención al público tanto para recepción de documentos como para atención al usuario estos días días y horas hábiles son generalmente los viernes de lunes a viernes ¿no? sin embargo la ley permite declarar días inhábiles ciertos días hábiles ¿no? pero esto únicamente se va a hacer por decreto supremo solamente lo va a poder hacer el poder ejecutivo va a poder inhabilitar ciertos días ciertos días para poder lo que es la atención de documentos por ejemplo este año si mal no recuerdo han declarado día inhábil bueno este año no me acuerdo qué día inhábil han declarado pero por ejemplo el año pasado no declararon ninguno el ante año pasado declararon el catorce de febrero por el día de la candelaria aunque pensaba que era el día de San Amorados declararon día inhábil entonces ese día no hubo atención al público no hubo atención de recepción de documentos y esto no le perjudica al administrado ¿por qué no lo perjudica? porque esos días inhábiles no son contados no se encuentran en el cómputo del plazo es decir si yo lo recibí hoy día y mañana es un día inhábil yo tengo hasta el siguiente día hábil ¿no? entonces para iniciar de nuevo el cómputo entonces no es posible que la propia entidad sin que esté en este decreto supremo declare un día inhábil por ejemplo aniversario de la institución ¿no? hoy día es aniversario de la institución entonces no vamos a atender a nadie no es posible la única forma de inhabilitar un día es a través de un decreto supremo dado por el poder ejecutivo en este caso de no contemplarse ello agarraría una falta administrativa una sanción administrativa disciplinaria por por ello ¿no? y es a quien ha autorizado que en realidad va a ser el jefe de la entidad pública que está digamos este que haya hecho esto el va ya hay un bueno hay un supuesto excepcional en donde un día hábil no no es posible atender al al público ¿no? cuando se deba un motivo de fuerza mayor imagínate que haya eh o como pasó hace unos meses en la oficina regional del oficina regional perdón en la oficina de Indecopia Lima Norte en donde una una huelga de trabajadores de una compañía que se encuentra en liquidación eh que se postraron al frente del del Indecopia a reclamar este que no entre en proceso de liquidación la empresa eh generando disturbios ¿no? entonces eh lo que tuvieron que hay por un tema de seguridad no solamente a los trabajadores a los funcionarios públicos que se encuentran trabajando ahí sino a los propios eh a los propios administrados que se encontraban desarrollando sus actividades ahí tuvieron que eh clausurar este o cerrar eh dicha oficina pero eso fue por un motivo o fuerza mayor externo no no por parte de la propia entidad pública ¿no? en donde estableció de que no se podía atender al público para salvaguardar la integridad de los eh funcionarios públicos y también de los administrados que venían a realizar trámites que venían a solicitar entonces en esos supuestos eh prácticamente un día en donde deberían atender al público se pone una excepción por un tema muy 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 particular entonces eh es otro supuesto en donde este régimen de días hábiles eh no no se cumple ¿no? eh pero como le digo es algo muy un hecho ajeno a la propia entidad administrativa eh en cuanto al vencimiento del plazo y adelante de plazo bueno el ya saben que el vencimiento del plazo acarrea lo que es la eh bueno que pueden ser plazos perentorios si es que no se cumplen o pueden ser plazos no perentorios cuando en realidad lo que puede ser el que la falta de cumplimiento de ese de esa documentación le acarrea algún este algún perjuicio ¿no? porque era un medio probatorio relevante para poder determinar la veracidad de los hechos por parte por este por parte de quien viene peticionando ¿no? y se le requirió un documento y no lo presentó no concluye el procedimiento pero si le perjudica ¿no? adelante los plazos en este tema este quiero enfatizar por un tema en concreto que incluso la propia ley así lo ha establecido que es el término de la distancia el famoso término de la distancia ¿qué es el término de la distancia? el término de la distancia es cuando al plazo que se te ha se te ha dispuesto se le agrega unos días adicionales por la complejidad en la presentación de esos documentos teniendo en cuenta de que no existe una oficina cerca del domicilio donde está el administrado en realidad ese articulado el término de la distancia fue más pensado para aquellos lugares en donde no es factible abrir oficinas desconcentradas ¿no? entonces al no no abrir tener oficinas desconcentradas cercanas el tiempo que le va a demorar en llevar el documento para su subsanación es es este es un plazo mayor al al plazo que le dan a cualquier administrado que se encuentre en el propio en la propia jurisdicción del del perdón en el propio ámbito territorial mejor dicho del 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 órgano administrativo en estos casos se ha pensado para el el tema del de acoger en lo que es el término de distancia en realidad son muy pocos los casos que he visto ya que la misma ley permite o como dice acá el término de distancia permite dejar el documento en el órgano en el propio órgano administrativo o en el órgano desconcentrado más cercano ¿no? presentar ese documento y agregarle unos días adicionales al plazo ya establecido por ejemplo si le di un plazo de cinco días hábiles para absorber o para entregar cierta documentación y y por ejemplo yo lo tengo en yo este el administrado tiene domicilio en en una zona alejada en donde la próxima oficina desconcentrada se encuentra a un día de distancia entonces en esos supuestos se ha pensado darle ese beneficio ese del término de distancia ¿no? sabiendo de que es hay cierta dificultad de que el cumpla con el plazo establecido como lo va a tener cualquier cualquier administrador que se encuentre dentro de ese ámbito territorial del órgano administrativo a este usuario que domicilia porque tiene que ser un domicilio en en un lugar lejano a un órgano desconcentrado o al órgano administrativo si es un lugar se le agrega un término adicional y para y bueno en estos casos generalmente se basan en el cuadro de lo que es este del poder judicial de las referencias del poder judicial respecto al término de la instancia específicamente en Indecopy no se aplica mucho esto del término de la instancia sin embargo no se desconoce ¿por qué no se aplica mucho esto? porque hay otra modalidad que es la modalidad de presentación vía correo electrónico y subsanarlo en el plazo de tres días entonces como que el término de la instancia no va a tener ningún mayor ningún efecto porque igual le vamos a notificar el correo institucional una vez recibido en el correo institucional yo voy a tener tres días hábiles adicionales para presentar ese documento entonces me estoy beneficiando sin embargo he visto un único caso en donde si han contemplado el término de la instancia que también se los puedo entregar bueno se los voy a dejar en el aula virtual que es si no me equivoco fue en la ciudad de Ucayali a ver déjenme ver un momentito creo que lo he traído no lo tengo ya se lo voy a pasar por en el aula virtual me parece que fue Ucayali claro fue Ucayali no estoy tan tan seguro pero sí Ucayali me parece en donde la oficina regional más próxima era la de la de San Martín me parece ya entonces este no perdón Ucayali no San Martín todavía no se había creado la de Loreto me parece que era la más próxima en ese caso no todavía no había oficina desconcentrada en esa zona entonces teniendo en cuenta la referencia de que el órgano desconcentrado más próximo era el de el de el de Loreto entonces es que se le dio este este día de dos hábiles adicionales pese a que en un primer momento se le había declarado consentido a través de una de una queja entonces ahí es donde donde sí se le otorgó si se le reconoció este plazo este término de distancia ahorita es un poco más difícil ¿por qué? con respecto a Indecopy ¿por qué? porque ya hay 24 en cada en cada en cada departamento del del Perú en cada región en cada departamento del Perú hay una oficina regional entonces hay 24 oficinas regionales o si no son módulos que tengan son o si no tienen competencia delegada para resolver los casos va a tener la unidad de recepción y la unidad de orientación entonces hay 24 oficinas regionales más una en el Blaine si no me equivoco y además en el MAC aeropuerto en la origamara en el congreso de la república que son oficinas este oficinas este de recepción documentaria y orientación ya existe a lo largo de todo el Perú entonces en esos casos me parece un poco más difícil poder aplicar el término de la instancia ¿no? porque muy fácilmente lo pueden entregar supongo que esto podría ser aplicado para aquellos lugares en donde se encuentran muy lejanos inclusive cuando se encuentran muy lejanos lo que hacen es transmitir la competencia territorial a otro otra oficina es concentrada hay una directiva respecto a eso por eso se me hace un poco difícil verlo actualmente antes podría verse porque no había oficinas en todos los oficinas concentradas en todos los departamentos del Perú pero ahora ya existe entonces lo veo un poco difícil con respecto a a los actos de impulso bueno como le expliqué las responsabilidades conllevan a a la determinación de una inconducta funcional y por lo tanto sancionable disciplinariamente respecto a ello cumplimiento de los plazos con respecto al impulso de procedimiento vemos que hay tres tipos de impulso actos de impulso propiamente dichos los actos de dirección y los actos de constancia bueno esto lo que va a buscar el impulso de procedimiento lo que va a buscar es que evitar malas prácticas por parte de la administración pública a fin de que no dilatar el procedimiento establecer darle facultad a la autoría administrativa incluso al propio administrado para que se realicen diversos actos para que se genere el acto administrativo que se está buscando en actos de de impulso podemos encontrar a ver en actos de impulso tenemos el expediente un el tema del expediente único la acumulación de los procedimientos el tema de digamos cuando existe una paralización del procedimiento se puede presentar un recurso de queja que no es un remedio procesal para poder continuar con el procedimiento de manera normal entonces es un acto de impulso del mismo procedimiento que le faculta al administrado la acumulación del procedimiento cuando hay varias denuncias por lo mismo a la administración pública lo que puede hacer es viendo que hay una identidad en el sujeto una identidad en el objeto va a ser una acumulación objetiva o viendo que o en este caso si es que hay una acumulación del sujeto con distintos administrados va a ser una acumulación subjetiva ¿no? objetiva o subjetiva dependiendo ¿no? entonces es factible este tipo de acumulación por parte de la autoridad de los diversos procedimientos que tiene y en cuanto a los actos de dirección va a poder efectuar los mecanismos la autoridad administrativa para poder encontrar la verdad de los hechos y poder actuar diversos medios probatorios inclusive este derecho también tiene la otra parte el administrado porque el administrado va a poder efectuar requerimientos requerir la autoridad administrativa imagínense que o que obligue a la otra parte a presentar un documento que obre o que debe tener el otro administrado ¿no? entonces es un derecho a aportar pruebas una prueba que si bien no la tengo yo sé que la otra parte si la tiene entonces yo le requiero otra administrativa fundamentándole por qué motivos yo no la tengo y la otra parte si lo tiene que haga el requerimiento respectivo para poder trasladarle esa carga esa carga de la presentación de dicho documento a la otra parte eso puede suceder por ejemplo cuando se me extravió mi hoja de reclamación no la tengo pero yo sé que es tiene el código yo sé la fecha entonces yo le digo autoridad indecopio o comisión requierele al administrado que te presenta la reclamación que yo formulé el día tal en la hoja tal entonces ya es la autoridad administrativa que frente a ese requerimiento va a tener que requerirle siempre cuando está debidamente fundamentado a la otra parte para que cumpla con presentar esa documentación que va a servir para poder dilucidar el procedimiento por eso es una atribución también tanto a la administración pública como al administrado y en los actos de constatación en los actos de constatación va a permitir constatar como su nombre mismo lo dice dar constancia de determinados hechos por eso hay un régimen de fedatarios en donde va a poder dejar constancia de que los documentos solicitan que exhiban originales verifica y va a dejar constancia de que esos originales pertenecen a lo que obren en el expediente o a los que ha cumplido con exhibir también por ejemplo si es que se ha realizado un acto administrativo y digamos una de las partes lo solicita voy a dejar constancia de que estos si obren el expediente es decir me dice no pero usted nunca me comunico oye yo te estoy dejando constancia de que estos si obren el expediente y te voy a certificar para ello este tema eso es en cuanto a los temas de impulso del procedimiento en los actos de instrucción va a tener objeto el el poder que la autoridad administrativa pueda contar con elementos para poder resolver el fondo de la controversia esto se basa en un principio de verdad material el impulso es la facultad que tiene la autoridad administrativa para hacer los requerimientos solicitar los requerimientos el tema ya de la instrucción es de en base a un deber de oficialidad y un principio de verdad material de poder efectuar estos requerimientos para dilucidar o si es que por ejemplo los documentos que obran en el expediente no le causa convicción y es necesario efectuar un medio probatorio adicional por ejemplo un supuesto me pongo de que hay una negligencia médica y una parte me presenta un informe médico que me señalan de que de la negligencia del acto médico que se ha desarrollado y la otra parte me presenta otro informe médico que me demuestra que no existió negligencia entonces frente a esta contradicción de medios probatorios que la autoridad necesite el conocimiento especializado de un perito en la materia lo que va a realizar en un tema ya de instrucción es efectuar de oficio una pericia una tercera última pericia que va a poder determinar cuál de las digamos este la verdad de los hechos cuál de los dos procedimientos cuál perdón si es que en realidad hubo o no existió una negligencia y a qué posición corresponde el perito especializado en esta materia le va a dar al procedimiento y que va a resultar determinante para poder resolverlo bueno como le expliqué va a permitir aportar datos hay que tener en cuenta que si bien la carga probatoria corresponde a la parte que lo alega la misma norma establece de que este principio este principio de verdad material va a tener que ser demostrado en los procedimientos va a tener que ser demostrado por las partes independientemente de que va a tener que resolver en base de los medios pero todos cobran el expediente sin embargo si hay situaciones que le generan incertidumbre lo que va a tener que hacer es efectuar un mayor requerimiento sobre los mismos para poder tener una mayor claridad sobre lo que está resolviendo en cuanto a la participación de los administrados como acá se le ha indicado bueno hay un derecho a formular alegaciones es decir los dentro de los administrados lo que van a poder hacer es sustentar su posición respecto a a los hechos que se están involucrando ya sea un procedimiento trilateral sancionador o lineal en esto va a poder demostrar este digamos este formula sus alegatos hay que tener en cuenta que este es un derecho que tiene el administrado de poder sustentar y poder solicitar ¿no? entonces lo que acá la ley lo reconoce es que como ellos son tienen interés legítimo en el procedimiento y tienen este y están constituidos como administrados dentro del mismo y le va a afectar sus derechos entonces para que estos puedan recurrir ante la autónoma y promover lo que son sus derechos lo pueden hacer a través de una audiencia pública ¿no? o un pedido de información bueno era un pedido de información y bueno ¿qué le va a permitir la audiencia pública? en la audiencia pública le va a permitir absorber las consultas que tiene la autoridad administrativa de un hecho que no es tan claro entonces le va a permitir formular a la autoridad administrativa preguntas que van a tener que ser sueltas por las partes además de exponer el caso que ya han venido desarrollando y hacer ciertas precisiones con algunas materias que no han quedado tan claras entonces esta audiencia pública le va a permitir formular o reforzar sus alegatos para poder dar mayor claridad sobre los hechos a la propia autoridad administrativa hay que tener en cuenta que esta participación de los abogados lo pueden hacer en cualquier momento en cualquier momento van a poder solicitar que se lee o formular sus observaciones antes de la emisión del pronunciamiento final una vez emitido el pronunciamiento es decir los alegatos posteriores van a atenderse como estarse a lo resuelto bueno dentro de las formas de conclusión dentro de las formas de conclusión existe la bueno el el supuesto normal es que se resuelva la controversia en procedimientos trilaterales o sancionadores o que se acoja el pedido ¿no? entonces es un pronunciamiento sobre el fondo sobre el fondo del mismo ¿no? entonces eso es lo lo normal sin embargo hay supuestos hay supuestos adicionales en donde van a permitir concluir el procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo como son el avantono el desistimiento la prestación efectiva de lo que está presionando los acuerdos convencionales y el silencio administrativo positivo ¿no? o negativo ese era el caso entonces eh el avantono ¿cuándo se da? según el artículo 191 de la LEPAJ lo que establece es que para aquella avantono debe haber ya para aquella avantono debe haber cuatro supuestos ¿no? uno que haya una paralización del procedimiento es decir que el procedimiento no se haya efectuado ninguna actuación procedimental por parte del interesado es decir que les haya imputado al mismo por ejemplo si yo le requiero que me que me acredite la la legitimidad para obrar en el procedimiento una vez que ya se inició y no lo hace y transcurre un plazo sin que sin que se pronuncie sobre el mismo entonces la autoridad administrativa va a poder concluir el procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo es decir debe haber una paralización que sea atribuible al propio interesado ¿no? que haya habido un requerimiento previo por parte de la autoridad administrativa ¿no? y que este requerimiento este requerimiento no haya sido suelto entonces es decir que no haya sido contestado ¿no? y para que exista abantono debe además existir la decisión por parte de la autoridad administrativa de que el procedimiento queda en abantono cuando ha transcurrido un plazo mayor a 30 días desde producido el hecho entonces paralización pero no imputable a la administración pública sino imputable al interesado que previamente a esto se le haya efectuado un requerimiento al mismo ¿no? y que frente a este requerimiento no haya emitido o haya habido un silencio por parte del interesado entonces como le dije es una parección imputable al propio interesado entonces va la autoridad administrativa transcurrido el plazo de 30 días si es que se cumpla con ese requerimiento o con esta paralización va a poder declarar en abantono el procedimiento y por lo tanto una vez emitida la declaración abantono continuar los procedimientos de el plazo de prescripción de la acción ¿no? se pierde esta vigencia frente a la negligencia del propio administrado ¿no? acuérdense que la presentación de la denuncia o de la petición lo que va a hacer es va a interrumpir el plazo de la prescripción pero este plazo se va a reanudar una vez que se haya declarado el abantono del procedimiento ¿no? entonces este beneficio de la interrupción de la prescripción va va a ser se va a dejar de lado y va a continuar digamos computándose el plazo para la prescripción y lo que va a tener que hacer es iniciar un procedimiento nuevo porque ese procedimiento al decreto de la prescripción es como si ya no se hubiera efectuado ya no se hubiera puesto digamos no haya existido ese procedimiento ¿no? por lo tanto no impide de que posteriormente inicie otro procedimiento por lo mismo sin embargo hay que tener en cuenta el plazo de prescripción que se ha reanudado por esta declaración de abantono el desistimiento como lo ven en el 189 y 190 puede ser de la pretensión o del procedimiento ¿no? del procedimiento si es que yo quiero concluir el procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo y tengo la oportunidad de presentar nuevamente otro procedimiento porque el derecho todavía subsiste ¿no? la acción del mismo todavía subsiste y cuando es un desistimiento de la pretensión es cuando yo renuncio ese derecho de acción por parte que me corresponde a mí ¿no? y entonces yo no voy a poder iniciar un procedimiento por lo mismo ¿no? como si sucede cuando uno se desiste del procedimiento entonces estos estos desistimientos también pueden ser desistimientos del recurso administrativo a fin de que sea declarada consentida la resolución de primera instancia si yo impugné y luego veo de que en realidad esto lo que va a hacer es demorar mi procedimiento más y digamos este me conformo con el pronunciamiento de primera instancia yo puedo desistirme de mi recurso impugnativo y hacer que declaren consentida la resolución entonces puede ser aceptado ¿no? la prestación efectiva es este bueno cuando se efectúa el acto que yo estaba solicitando ¿no? es decir y ya no tengo interés en el mismo se puede hacer una prestación efectiva del no sé este generalmente acá cuando generalmente se da cuando son procedimientos lineales en donde yo solicito algo y esto me es otorgado entonces ya hay una prestación efectiva que concluye el pronunciamiento este tipo de procedimientos entonces ya no es necesario los acuerdos convencionales es cuando ambas partes se ponen de acuerdo para poder llegar a una solución a una solución alterna de conflictos en donde puede ser también dejado plasmado una transacción extrajudicial estos acuerdos convencionales lo que va a hacer es las partes al encontrarse de acuerdo con la controversia que existe le va a decir autoría administrativa tú ya no emitas un pronunciamiento sobre ese tema porque yo voy a poner yo ya llegué a la solución con el otro con la otra parte involucrada entonces eso va a permitir concluir el procedimiento y el silencio administrativo como les dije en las primeras clases concluye el procedimiento por una respuesta ficta que ya puede ser otorgándolo solicitado o denegándolo en aquellos supuestos que la norma prevé bueno para el contenido del procedimiento ya en el en el contenido del procedimiento el contenido del procedimiento en el contenido de la resolución que debe debe este debe emitir al acto administrativo que se va a emitir para concluir lo que es el procedimiento que se ha iniciado la norma establece ciertos requisitos requisitos de validez que debe tener uno de ellos es que es la motivación debe ser una decisión motivada no puede ser posible de que la autoridad administrativa únicamente señale si me pidieron a yo señale ya te otorgo a sin especificar los motivos por lo cual te otorga o por lo cual te deniegan específicamente si te deniegan si te deniegan debe estar detalladamente o debe ser debidamente motivada para ver para yo poder impugnar ese acto porque si yo no sé o no me motivan o no me explican los motivos por los que se me han denegado como voy a poder impugnar ese acto no conozco los motivos en donde yo supuestamente habría incumplido la norma y no me hubieran otorgado lo que estoy peticionando o los procedimientos trilaterales o sancionadores en donde yo infrigí donde yo infrigí un presunto deber legal entonces es necesario la motivación además esta esta lo que se resuelva debe ser congruente con lo que te has peticionado es decir si yo solicité A no es posible que me dieran B es decir es una motivación infrapetitia es decir diferente a la petición de lo que te estoy dando si te dan más de lo que más de lo que te estoy dando perdón si omiten algo de lo que te estoy peticionando es una omisión perdón una incongruencia por omisión yo solicité A y B y solo se pronunciaron por A y B ¿qué pasó? había una incongruencia y es una causal de nulidad y por lo tanto al ser una causal de nulidad del acto administrativo lo va a dejar sin efecto y va a ser como si nunca hubiera surgido ¿no? entonces hay que tener en cuenta eso si es que yo por ejemplo en base a un tema de congruencia procesal si yo formulo uno de descargos va a tener que desvirtuar la autoridad administrativa para sancionarme a mí ¿no? es decir me han iniciado un procedimiento administrativo sancionador yo presenté mis descargos por cuáles no están incluidos dentro de esas causales de procedimiento administrativo sancionador y la autoridad administrativa igualmente me sanciona pero sin desvirtuar lo que yo he formulado los alegatos que yo he formulado están vulnerando un derecho un derecho el derecho al debido procedimiento vulnerando mi derecho a defensa entonces es necesario que la autoridad administrativa pueda emitir un acto que digamos que se pronuncie por todos los todos los fundamentos que se están alegando ya sean los fundamentos tanto de la parte de las partes involucradas para poder determinar la responsabilidad entonces justamente si es un procedimiento sancionador no si es un procedimiento trilateral entonces la congruencia en el tema de la petición es un elemento importantísimo que es necesario que la autoridad administrativa debe tener mucho cuidado porque una omisión a esto podría generar una causal de nulidad he visto casos de procedimientos que se han caído que han sido declarados nulos porque no se pronunció sobre el pedido de para llevar a cabo una audiencia de conciliación perdón una audiencia de informe oral es decir yo administrado para ejercer mi derecho y para esclarecer los hechos pido al órgano resolutivo que me dé cinco minutos para esclarecer unos puntos que me parecen a mí relevantes y ellos no se pronuncian de si que le corresponde otorgar si se le corresponde denegar en realidad es un pedido expreso para un ejercicio de un derecho por parte del administrado entonces en atención a ello la falta de emisión de un pronunciamiento respecto a esa petición que ha hecho conlleva la nulidad del acto emitido he visto casos que se han caído por eso otros casos que se han caído es por no no valorar los medios probatorios que las partes han presentado o sino que la parte ha dicho A y no la he entendido bien y al final A se ha pronunciado por B y cuando apela A A dice oye pero yo desde un primer momento yo te dije que era esto entonces es una causal de congruencia que genera la nulidad del acto administrativo por lo tanto dentro del contenido o dentro de los requisitos que debe tener el acto administrativo que va a otorgar los derechos es justamente que cumplan con verificar las partes que hay una motivación de que si es que es un procedimiento sancionador que al 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 que es sancionado se le pueda específicamente determinar ¿no? no puedo no puedo yo este sancionar a alguien que no está debidamente determinado ¿no? o que lo voy a determinar con posterioridad eso no es posible ¿no? entonces es necesario que desde el inicio del procedimiento sea determinado a quién es el responsable y al momento de la emisión del pronunciamiento final habiendo visto de que no se ha vulnerado el derecho de defensa del propio administrador puede emitir su pronunciamiento de manera válida ¿no? y por lo tanto este cumplir con su contenido sea coherente con todos los hechos que han sido digamos materia de de petición o materia de impugnación o este o de este o de observación por parte del ministerio en base a su derecho a contradicción entonces para eso es necesario la motivación y la congruencia que es lo que establece específicamente el artículo 187 del código de la ley de procedimiento administrativo general bueno eso ha sido todo eso ha sido todo les agradezco muchísimo por esta oportunidad de digamos poder transmitir un poco esto este este módulo de lo que es el procedimiento administrativo agradezco mucho a INDEJUR por darme la oportunidad de poder este participar con ustedes en este módulo y digamos este poner algunos casos y bueno la base teórica respecto de algunos supuestos que suceden en el vida a vida de los procedimientos administrativos en este caso les agradezco mucho y será hasta otra oportunidad muchísimas gracias 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 por ver el video.